Se ha expresado porque hemos trabajado unidos, hemos tenido un equipo técnico, hemos hecho propuestas conjuntas al gobierno y también se va a expresar a la hora de votar la idea de legislar. Mire, estuvieron recién las pymes aquí y yo le encuentro razón a las pymes. La cláusula pymes que puso el gobierno en el proyecto de ley que está en trámite en el Congreso era una mala idea. No le servía a las pymes, le complicaba la vida a las pymes. Las pymes hoy día quieren en el 14 ser simplificadas. ¿Está en el proyecto de ley? No está. Nosotros creemos que el gobierno tiene una oportunidad de avanzar en ayudar a las pymes, a los adultos mayores, de avanzar en la boleta electrónica. Es lo que no estamos disponibles y por eso le hemos planteado al gobierno que lo razonable a esta altura es que el gobierno acepte separar el proyecto y que saque la integración que beneficia a un grupo pequeño de chilenos que tienen altas rentas y a las cuales se les está bajando los impuestos y lo coloque en una ley larga. Y aquello que les sirve a los chilenos, como las modificaciones tributarias a las pymes, a los adultos mayores, la orden electrónica, las plataformas digitales, las rentas regionales, la coloque en una agenda corta y nosotros podríamos aprobar en ese contexto la idea de legislar y avanzar rápidamente en legislar. Si no hay nuevas propuestas, hasta ahora el gobierno habla de pymes, pero sigue focalizado en lograr aprobar la integración y la integración es para un grupo muy pequeño de chilenos. Si mantiene esa postura, nosotros vamos a votar en contra de la idea de legislar en la Comisión de Hacienda.